Música Mira lo que se cuece en la M No lo pones, ya suena todo tremendo Somos los músicos de Bremen, el Illa y el Gordo Y si no temes Me gusta el drink, como a vender El rap mal hecho ofende, tú siéntate y aprende No me hagas que te enseñe los dientes No se puede comparar, de aquí fue más gente Busco salida natural, bonquila Tómate una tila, rompele tu disco de Bob Dylan Me afila, el kick up reciente No se puede estudiar, ni la te lo hago potente Es imposible que esto a mí me pueda llegar Yo y mi colega follamos en un trap Lo fácil que espía sin saber la verdad Otra palabra que aumenta, canto cualquier instrumenta Salta ya, deja de pasar a Batman Un dealer buscando samba El chulangan de su banda, está como Bertanga Dj pinchan los nenas bailan La canción del verano, su primo es su hermano Conseguí que mi disco la luz y en gastar a los planos Y es que no me molaría currar en vano Escucha que niño, que este año no fue raro, venga ya Un día el micro en tu ciudad Tener los húrdeles en la mano y volar No sirá antes declarar que esta mierda la ha hecho los zones Mi rato talismán, mi música, el estar de Dios Salta la alarma, dos perros de Málaga Y ya hay fan man con John en la pamba Yeah, saca el chanda y llama a tu compadre Esto arde, no paren, el pamba está en tu paro Salta la alarma, dos perros de Málaga Y ya hay fan man con John en la pamba Yeah, saca el chanda y llama a tu compadre Esto arde, no paren, el día está en tu paro Viene con fan man, la bulla desde el well in town Tú solo dime dónde y cuándo, yo te estaré esperando Cantando, borracho aquí en el barro Guay, se gratis, pilla cuatro, chilo de aquí Vienen de NMI, yo saco el flow, my jetty Si vienen bien, únete al dancing con tus ladies A sexy night, con mis reggae vibes Yo, todo el mundo una llama arriba Ya saben que esto es algo más que una estalina Se cuida, Málaga City, cosas finas Están todas las esquinas, plástico y cuchillo